El libro Volumen 4 Vámonos de aquí Ven acá pendejo Mierda, se escapó Bueno, solo queda esperar el elevador Apúrate que ya quiero matar al espía negro Bueno, ¿y qué hago entonces? Me aburro Mierda ya me está dando sueño Pinche elevador inútil Corres como el internet de Telmex de mi vecino Al fin XDDDD